¿No está prendido? ¿Está apagado? ¿Está apagado? ¿No quieres que se oiga? No sé. Hola, Jaime. ¿Qué es lo que está conectado? ¿Se oye? ¿Se va a llamar? ¿Qué es lo que está conectado? ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Vamos! Puro presario Nuevo habitante en la familia 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 El príncipe de las canciones de 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 ¡Suscríbete al canal!